Hoy vamos a intentar sobrevivir a Goku, ya que nos atacará con su Kamehameha, pero tendremos que esquivarle y destruirle con nuestros coches de Teardown. ¿Eres capaz de suscribirte al canal antes de que Goku nos lance su Kamehameha? ¡Rápido, dale el botón que nos va a destruir la cabeza! Hey Goku, tío, ¿quieres que te de con mi sabre láser? Yo tendría cuidado, compañero, voy a montarme en uno de todos estos vehículos y a lanzarme contra él. Por aquí tenemos una moto bastante facherita, así que Goku... ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado? Se ha roto la moto, tío, no me lo puedo creer. Pues nada, tío, me tendré que montar en otra moto, vamos a buscar, por aquí hay otra, y parece de la policía, esta es mucho más grande y estable. Pero vamos a ver qué pasa con las motos en este juego, es imposible de manejarlas. Venga, tío, resucita, por favor, te lo pido, que tenemos que lanzarnos contra Goku. ¡Espera! ¿Qué es ese sonido? ¡Rápido, moto, date prisa! ¡Qué! ¡Acaba de reventar mi moto de un Kamehameha! Esta no te la perdono ni de broma, tío, me voy a estampar con este coche que este sí que no se cae. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pedazo de rampa! ¡Saltamos y le damos en todo el pecho! ¡La garganta! ¡Se la hemos perforado literalmente! Ahora, ¿qué pasa, Goku? ¿Te ha gustado esto? Pues es nada más que el principio. Hemos visto que Goku sabe lanzar Kamehameha, así que hay que tener cuidado cuando escuchemos ese sonidito. ¡Vale, comienzo a escucharlo! ¡Así que date prisa! ¡Cuidado con el Kamehameha! ¡Lo esquivamos! ¡Dios! ¡Y nos hemos incrustado dentro de Goku! ¡Vamos a reventarle hacia abajo! ¡Oh! ¡Espera! A ver si puedo darle la vuelta y le revienta las piernas, pero parece que no puedo. Así que tengo una estrategia, me voy a tirar a la parte de abajo con un coche. Y de esa manera creo que podemos reventarle los pies. ¡Vamos, vamos, vamos, Jeffrey! ¡No tengas miedo y salto! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos en la parte de abajo! Así que vamos a explorar un poco el interior del pie. ¡Nada mal, Goku! Aunque te huelen un poquito, por favor, lávatelos. ¡Vaya locura el autobús escolar! ¡Vamos a montarnos en él! ¡Vamos a imaginarnos que llevamos muchos niños dentro! Así que hay que tener un poco de cuidado. ¡Niños, la excursión de hoy os va a encantar! ¡Vais a conocer a nada más y nada menos que a Goku! ¡Pero por el interior! ¡Wow! ¡Lo hemos reventado media pierna! ¡Mira cómo se le ha quedado! ¡Vamos a usar un poco la minigun para hacerle un poquito de daño! Que la verdad, te veo bastante fresco, mi pana. Ahora sí que estaría un poquito más elujereado. ¡Me gusta! Nos montamos en uno de estos camiones de gasolina. Y esto va a explotar, chavales, que va a dar miedo. Me quiero lanzar a la parte de abajo. Así que vamos lentito. ¡Creo que llega! ¡Creo que llega! ¡Wow! ¡Le hemos explotado toda la pierna! ¡Van a tener que operarte de la raja que te hemos hecho! ¡Wow, chaval! ¡No sabía que era tan grande! ¡Qué locura! ¡Llega el momento del Lamborghini! ¡No! Estoy escuchando el sonido del Kame. ¡Estoy escuchando el sonido del Kame! ¡Escríbalo a la máxima velocidad de toda! ¡Sí, le golpeo! ¡Meno mal! ¡Casi nos destruye, pero es que el Lambo es un Lambo y va rapidísimo. Así que date prisa, sacalo y móntate, por ejemplo, en esta furgoneta. ¡Me gusta, me gusta! ¿Cómo? ¡Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Otra vez el Kame! ¡No! ¡Mi furgoneta, tío! ¡Que era la de mi padre! ¡La has destruido completamente! ¡Me las vas a pagar! ¡Tenemos que volver a intentarlo! ¡Nos subimos en un pedazo de camión y me voy a tirar a la parte de abajo! ¡Quiero reventarle las piernas! ¡Pero por favor, coche, no te vuelques! ¡No! ¡Tío! ¡Lo hemos logrado! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Funciona! ¡Funciona un poquito! ¿Qué es esta porquería? ¡Parece una lagartija! ¡Vamos a por el pie! ¡Pero es que esto no hace nada! ¡No puede ser! ¡Vamos a volver a intentarlo! ¡No voy a parar! ¡Bueno! ¡No me voy a tirar con un tanque! ¡Pero antes de nada! ¡Funcionan los misiles! ¡Nos ponemos por el lado! ¡¿Qué?! ¡Kamehameha! ¡Cuidado con el Kamehameha! ¡No! ¡Aunque lo aguanta! ¡Nuestro tanque aguanta todo! ¡Le estamos petando a bombazos del tanque! ¡Pero ahora sí que sí! ¡Nos vamos para abajo! ¡Jerónimo! ¡Aguanta! ¡Oh, qué adeo, boy! ¡Voy a dispararte al pie, Goku! ¡Y para que le duela más! ¡Al dedo meñique! ¡Pum! ¡Le reventamos el dedito! ¡Y ahora le atravesamos! ¡Completamente! ¡Se nos ha roto el tanque! ¡Pero la verdad! ¡La destrucción que hemos hecho ha sido una tremenda locura! ¡Me encanta! ¡Veamos sin que más podemos montarnos! ¡Espera! ¡Estoy escuchando el sonido del Kamehameha! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mis coches, Goku! ¡No me lo creo! ¡Por favor, ten un poco de piedad! ¡A ver cómo están! ¡No te los has cargado! ¡Bueno! ¡Está un poco roto! ¡Tenemos aquí un pedazo de trailer con dos vagones! ¡Me voy a dar prisa para que Goku no me los reviente! ¡Y me voy a lanzar desde la carretera del medio que sube hacia arriba! ¡Así que espérate! ¡Vamos a coger un poco de carrerilla! ¡Con cuidadito de no chocarnos con nada! ¡Vamos dando la vuelta! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡No me lo creo! ¡Ahora sí que sí! ¡Máxima velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que reventarle! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Le hemos dado enterito! ¡Le reventamos el culo, Goku! ¡Te quedaste sin culo, amigo! ¡No, chavales! ¡Eso es increíble! ¡Pobre Goku! ¡Se ha quedado sin media cintura! ¡El culo parece que está intacto! ¡Pero no te preocupes que yo lo destruyo! ¡Vamos a probar con el sable láser que la verdad destruye bastante! ¡Goku, amigo! ¡Te dieron con el sable láser en el trasero, tío! ¿Qué te está pasando? Aunque la cara la tienes un poco intacta. Creo que va siendo hora de que me lance a tu cara. Y para ello necesitamos un vehículo rápido, rápido. Este tiene un alerón, así que tiene que ser una locura. Pero necesitamos la carrerilla más grande del mundo. Nos echamos para atrás al máximo. Vamos a ver cuál es el límite. Por aquí lo tenemos. ¡Espera! ¡Estoy escuchando el sonido del Kame! ¡Date prisa! ¡Salta! ¡Lo esquivamos! Y volvemos al mismo sitio. ¡No puede ser! Es muy pero que muy complicado llegar a la cabeza. Pero podemos ir hacia abajo con el coche. Para reventarle por dentro. Estamos cayendo más y más. ¡Wow! Esto sí que mola. ¡Vamos, vamos, vamos! Le estamos haciendo una exploración al máximo a Goku por sus interiores. Y así ha quedado. Nada más y nada menos. Está muy reventado. Pero es muy complicado llegar a su cara. Vamos a volver a intentarlo. Yo no sé qué es esta pedazo de locura de cosa. Pero me voy a lanzar contra Goku con ella. Espero que le haga bastante pupita, la verdad. ¡Es bastante gigante! ¡Geronimo! ¡Wow! Todo el hombre reventadísimo. Te está salvando por bastante. Tu cara se está quedando muy cerquita de ser golpeada. Tengo una idea bastante buena. Esta grúa tan extraña. Podemos subir el palo hacia arriba para que le den la cara. A ver, a ver, a ver. Sube el palito para arriba, amigo. Creo que no se puede. Solo se puede bajar. Pero no se puede subir más. Aunque sinceramente creo que estamos muertos. El Kamehameha se estaba escuchando. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo hemos soportado. No puede ser. Vamos allá. Aunque esto va demasiado lento. ¿Qué porquería de vehículo es este, tío? Va más lento que un caracol. Voy a tirarte, pero por el barranco. No sirve para nada. Fuera, fuera, fuera de aquí. No quiero volver a verte, tío. Explota en pedazos. Quiero encontrar un coche más rápido. Aunque estoy viendo una especie de tren súper chulo. No me lo creo. Estamos conduciendo un tren. Va bastante lentito. Oh, oh, oh. Espera, espera, espera. Está tomando velocidad. Vamos a pegar por aquí un pequeño derrape. Y nos vamos a lanzar por otra carretera. ¡Vamos! ¡Máxima potencia, trenecito! ¡Vamos a por Goku, tío! ¡No te tires! ¿Qué ha pasado? Se ha quedado solo. No me lo creo. Amigo, te quedaste solo. Llega el momento de suicidarte con tus hermanitos. ¡Así que vamos! ¡Puuh! Me voy a encargar de perforar toda la pierna con este minicoche. Vais a ver que puedo reventarla por dentro. ¡Bien hecho, Yowie! ¡Puedes descansar en el infierno! ¿Qué me estás contando? Un coche con una ametralladora. Vamos a utilizarla. Quiero ver cómo de mamadísimo está. Nos ponemos más o menos por aquí adelante. Cuidado, Goku no ha lanzado Kamehameha en mucho tiempo. Así que puede que pronto la utilice. ¡No dispara, tío! ¿Qué está pasando? ¡Dispara, por favor! ¡Que no disparan a nosotros! ¡Protégete de entrar del coche! ¡Cuidado! ¡Chaval! Me ha reventado el coche, Goku. ¡Pero creo que sigue funcionando! ¡Así que esta es mi venganza! ¡Llévate la antenita! ¡Ahí está! Le hemos dado la cara. ¡Se está hundiendo! ¡No! ¡Quiero subir para arriba! ¡Vamos, coche! ¡Sube, sube, sube! ¡Tenemos que ir a por su cara! ¡No te caigas, Jeremy! ¡No te caigas, tío! ¿Pero a dónde vas? ¡Tenemos que encontrar un coche que vaya rápido y que llegue a la cabeza, por favor! ¡Que no puede estar intacta todo este tiempo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Yo creo que este jeep realmente podría llegar a la parte de arriba! ¡Solo le falta un poquito más de carretera! ¡Y llega el momento! ¡Vamos al máximo! ¡Máxima potencia! ¡Solta! ¡Y dale la cara! ¡Esa es! ¡Así me gusta mi niño! ¡Bien hecho! ¡Goku! ¡Aprende la lección! ¡Goku! ¡Que venga! ¡Que vuelve el coche! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que esto no es todo, amigo! ¡Que el jeep puede subirse por tu cuerpo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡No pares! ¡No! ¡Tío, ¿dónde vas? Bueno, que ahora se va el brazo. Este es el mejor coche del mundo. ¡Reviéntale el bracito para que no lance más Kame! ¡Lo has hecho increíble, Matías! ¡Puedes descansar en el infierno! ¡Mira cómo tiene la cara ahora! ¡Esto es otra cosa! ¡Vamos a por otro cochecito! ¡O a por un pedazo de tanque! ¡Espérate! ¡Porque esto va rapidísimo! ¡Es una locura! ¡Si derrapa, que da miedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prepárate! ¡Hay que ponerse en posición, tío! ¡Que nos pueden lanzar un Kame! ¡Muévete, maldita sea! Este es el coche definitivo contra Goku. ¡Y lo sabe perfectamente! ¡Ya ves que si lo sabe rápido! ¡El Kamehamehaken nos lo lanza! ¡Lo escribamos! ¡Y a por la cara! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó enterita! ¡Ya no tiene ni rostro! ¡No me lo creo! ¡La pregunta es cómo podríamos llegar hasta el pelo, tío! ¡Sería increíble poder reventarlo! ¡Para ello llega el momento de los pesos pesados! ¡Tenemos los coches más rápidos! ¡La cosa es que tenemos que quitar de en medio todos estos camiones! ¡Para que nuestros coches puedan correr muchísimo más! ¡El tanque también lo quitamos de en medio! ¡Y solo nos faltaría estos dos camioncitos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a probar con uno de estos coches que creo que no hemos usado ninguno! ¡Y tiene líneas deportivas! ¡Así que parece que va rápido! ¡Cuidadito! ¡No te choques con nada, Calo! ¡Estamos preparados! ¡Así que nos vamos! ¡Directamente! ¡Máxima potencia! ¡Coche! ¡Llega hasta el pelo! ¡Pero! ¡Qué! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Y se cae! ¡Pero hemos llegado! ¡Mírale cómo le ha quedado la cara! ¡Pobrecito! ¡Me está dando pena Goku y todo! ¡Pero esto no es todo! ¡Podemos llegar a más, chavales! ¡Podemos llegar a mucho más! ¡Nos pillamos el ambo morado! ¡Cuidado! ¡Esto suena a Kamehameha! ¡Tenemos que esquivarlo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado que nos sigue! ¡Wow! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo hemos logrado! ¡Qué miedo acabo de pasar! ¡Vamos a colocarnos en la carretera! ¡Por aquí estamos! ¡Nos damos la vuelta! ¡Y yo creo que podemos lograrlo! ¡Tenemos que comprobarlo ahora mismo! ¡Otro Kamehameha! ¡Esto es en serio! ¡No me das, Bargalita! ¡No me das! ¡Pero yo a ti sí! ¡Mira, mira, mira por detrás del pelo! ¡Pero cómo puede ser que el pecho no se lo hayamos tocado para nada! ¡Es muy complicado llegar a esa parte! ¡A ver si podemos montarnos en esta cosa! ¡No sé qué es, pero tengo miedo! ¡Es el camión para crear cemento! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡Amigo, resucita! ¡Por favor, te lo pedimos! ¡Se ha vuelto a la vida! ¡No me lo creo! ¡Vamos de nuevo! ¡Hay que ir con poca carrerilla! ¡Para que llegue al pechito y se lo reviente! ¡Ahora sí! ¡Pero no te caigas para atrás, amigo! ¡Que querías seguir subiendo! ¡Lo bueno del coche que tenemos delante es que es muy alargado hacia arriba! ¡La cosa es que tiene que ir rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Creo que con este le vamos a reventar un poco de la cara! ¡Como siempre pillamos muchísima carrerilla! ¡Y vamos al máximo! ¡Confío! ¡Se confía en este coche! ¡Tiene que llegar muy arriba! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Le queda nada para que se le caiga toda la cabeza! ¡Solo le tenemos que romper esta parte! ¡Y creo que se caería enterita! ¡Así que para ello voy a usar uno de estos camiones! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Me los ha explotado todos! ¡Goku, qué listo eres, tío! ¿Cómo sabías que iba a usarlo para destruirte completamente? ¡Pero no contabas con que tengo el coche de la policía! ¡Goku, queda detenido! ¡Por exceso de estar mamadísimo! ¡Voy a detenerte! ¡Vas a venir conmigo al calabozo! ¡Qué! ¡Tenemos la carretera tan rota que el coche se ha tropezado! ¡Por mucho que la intentes! ¡No me vas a parar, Goku! ¡Vamos! ¡Lo hemos roto! ¡Le hemos roto la cabeza! ¡No me lo creo! ¡Se está petando todo mi ordenador! ¡Pero se está cayendo! ¡Soy la persona más feliz del mundo ahora mismo! ¡Se está rompiendo todo! ¡No me lo creo! ¡No funciona el ordenador! ¡Pero se está destrozando para abajo que no me lo creo! ¡Mira cómo está quedando! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos derrotado a Goku! ¡Y se está cayendo en pedazos! ¡Ya está! ¡Funciona el ordenador de nuevo! ¡Se cae todo el pelo contra el suelo! ¡Y se revienta! ¡Y el pecho además se está cayendo todo! ¡Lo siento Goku amigo! ¡Pero esto te pasa por jugar conmigo! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Mirad cómo ha quedado Goku! ¡Completamente derrotado! ¡Pero no me voy a ir sin antes probar el puño de Saitama con tu pierna! ¡Vamos! ¡Qué puñetazo! ¡Mirad el agujero que se le ha quedado! ¡Vamos a probar con la otra piernita! ¡Por ahí estaría! ¡Pero lo que quiero es que se caiga completamente! ¡Así que para ello hay que romperle las piernas! ¡Pillamos nuestra minigun y comenzamos a reventárselas! ¡Espero que se caiga! ¡Sinceramente os lo digo! ¡Ahí estaría! ¡Primera pierna completamente cortada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se está cayendo! ¡No me lo creo! ¡Se cae de verdad! ¡Si le rompemos la otra! ¡Toda la estatua de Goku se va a venir abajo! ¡Achí que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Ahí estaría! ¡Le hemos cortado las piernecitas! ¡Solo que no se cae! ¡Así que ahí te queda Goku medio reventado! ¡Lo hemos conseguido!